Llega Ahí Un poquito Dale Ahí Dale Ahora sí Dale Listo ¡Pelata! ¡Caño! ¡Muerto de hambre! Llega Espérate, espérate, espérate ¿Pero por qué? No te bajes todavía, ¿no ves que está bien cuidado ese por ahí? ¿Y qué tiene? Seguro me va a venir a pedir plata Oye, a lo mejor no tiene plata para comer ¿Y eso a mí qué? Ese tipo se ve que está más sano que tú y yo Puede trabajar de lo que sea En vez de estar pidiendo plata por la calle Pero ahora lo que vas a hacer Es que vas agachada Sala de tu ventana Y me esperas ¿Listo? Espérate, espérate, ¿está bien? Dale Ahí está bien ¡Ey! ¡Presito! ¡Aguanta! ¡Bien, cuida! Se me fueron en subida Se me fueron en subida Pero los agarró en bajada ¡Ey, chicho! ¿Cómo estás, Fren? ¿Tiempo de no verte? Tranquilito ¿Qué me cuentas? ¡Ey! ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo, Fren? Tú estás a tiempo Todavía eres un ancha o pa'lante ¿Qué estás esperando? Tú me vas a echar cuento a mí Si tú andas en lo mismo ¡Te falta cancha! ¡Hazme caso! Es más Mira Me ibas a dar ahí Agarra esta tarjeta Que después me vas a echar un cuento ¡Hablamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Hablamos! 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 Buenas tardes hermanos Bienvenido a Carguaz Lo mejor de autolavado Acá en Panamá ¿Qué tal? Tenemos acá Lavado de vehículos Aspirados Encerados O lavado complejo No, tranquilo Este... Solo es lavado y aspirado Y me lo lava Como si fuera mío ¡Epa, chicho! ¡Déjate, Euclide! ¡Vente! Fíjate Soy gerente De todo esto ¿Viste? Te dije que te convenía Agarrar esa tarjeta, chicho Gracias He pasado de la informalidad Al trabajo formal Así mismo Gracias Te dejo Me llevaré más clientes Dale, hermano Cuídate ¡Vale! ¡Vale! ¡Tú! Te lo dije Que te iba a agarrar ¡Vale! 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 ¡Vale!